Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! ¿Reemplaza a Nahuel Guzmán? Tigres está interesado en un portero de la Liga MX. Tigres continúa buscando distintas variantes en el mercado de fichajes para mejorar el plantel, con la intención de luchar hasta el final en el Apertura 2024 y la Leeds Cup. El torneo del fútbol nacional comienza el 5 de julio, por lo que la directiva Aurea Azul aún tiene tiempo de reforzarse y de brindarle más soluciones a Robert Dante Siboldi de cara al futuro. En este sentido, en las últimas horas salió a la luz un rumor sobre el interés de Tigres por un portero de la Liga MX que genera el interrogante. ¿El club le está buscando un reemplazante a Nahuel Guzmán? Tigres está interesado en un portero de la Liga MX. De acuerdo a la información de Axel Ramírez, periodista que cubre a diario a Santos Laguna, Tigres estaría interesado en fichar a Carlos Acevedo, el portero titular de los Guerreros en el clausura 2024. Asimismo, el reportero agregó que Santos Laguna lo dejaría salir a Carlos Acevedo, pero solo por el precio adecuado. Según Transfer Market, sitio especializado en valores de mercado, el portero de los Guerreros costaría unos 4.5 millones de dólares. Recordemos que Nahuel Guzmán todavía tiene que cumplir varios partidos de suspensión, aunque también Tigres podría estar empezando a tener que preparar el plantel para cuando el portero argentino ya no esté a más. Los números de Carlos Acevedo con Santos Laguna. Carlos Acevedo es canterano de Santos Laguna y hasta el momento transcurrió toda su carrera allí. El portero disputó 171 partidos con los Guerreros desde su debut en 2016 y tiene contrato con el club hasta junio de 2027. Por otro lado, líder del vestidor del Cruz Azul es nuevo refuerzo de Santos. El mercado de traspasos del fútbol mexicano está más activo que nunca tras el final del clausura 2024 y el inicio de la preparación de cara a la apertura 2024. Dicho tema se confirmó tras el anuncio de Santos Laguna en el cual presentan a la que era la líder del vestidor celeste la pasada campaña. Se trata de la defensora venezolana María Alejandra Peraza, quien llega procedente de la máquina cementera del Cruz Azul, institución donde era la capitana desde hace un par de semestres, por lo que era una de las piezas claves en el sistema de las de la Noria. Peraza cuenta con experiencia en el fútbol profesional de distintos países de América, en los que se encuentra su natal Venezuela, Ecuador, Colombia y México. En la liga BBVA MX femenil solo había vestido los colores del Cruz Azul, lo cual cambiará cuando se enfunda en el verde y blanco de las guerreras de la comarca lagunera, los clubes en los que ha estado María Alejandra Peraza durante su carrera. La defensa nacida en Lara Venezuela ha pertenecido a varios de los clubes más importantes de la Conmebol como lo son el Santa Fe, los Millonarios, el Atlético Nacional y el Deportivo Cali de Colombia. En Ecuador con el Rocafuerte, el Espuce y la Liga Deportiva Universitaria de Quito y en su país con el Caracas Club. Por último, Anderson Santamaría asume el reto que representa llegar a Santos. Luego de incorporarse a la pretemporada guerrera, el defensor peruano Anderson Santamaría habló sobre lo que le representa llegar a Santos Laguna de cara al torneo Apertura 2024. La verdad es que es un reto muy importante en mi carrera, estoy muy feliz y emocionado por llegar a esta institución muy seria. Me gusta por los desafíos y por los retos que tienen por delante, estoy contento de aportar lo mío para lo que se viene. Considerando el grupo humano que Santos tiene de cara a la apertura 2024, el zaguero sudamericano aseguró que pondrá de su parte para que los de la Laguna regresen a los primeros puestos de la Liga MX. La mentalidad de volver a poner a Santos Laguna en los primeros lugares como siempre lo ha estado. Los últimos torneos no han sido buenos pero se está armando un buen grupo no solo de buenas personas, también de buenos futbolistas para afrontar los nuevos desafíos que vienen. Si bien no anunció algún objetivo grupal que ya tengan en mente para el siguiente torneo, Anderson Santamaría si fue claro en la visión que tiene en el plano individual. En lo personal quiero tener un buen torneo y sumar a los compañeros desde mi experiencia, desde como conozco el fútbol mexicano. Voy conociendo a los compañeros, si bien hay muchos jóvenes, hay que aportarles mucho porque son ellos los que nos van a ayudar a lograr los objetivos. Finalmente, Santamaría le pidió a la afición Santista que confíe y apoye a sus jugadores, ya que ellos estarán trabajando para cumplir con las expectativas generadas. A la afición quiero decirle que se enganche otra vez con el equipo. Estoy contento y feliz, los compañeros también porque queremos tener un mejor torneo junto a los aficionados y a la directiva. Vamos a entregar lo mejor de nuestra parte para lograr los objetivos.